No llevo nada debajo. ¿Qué estamos haciendo? Podría estar en casa preguntándole lo mismo a mi mujer. No puedo hacer esto con el anillo puesto. ¿Así es como se hace? Esos son profesionales. Muy buenas, aquí tienen una nueva recomendación. Se trata de... Si quiero o no. Comedia de enredo sobre el amor y las relaciones de pareja. Historia un poco pasada de moda, pero con diálogos llenos de ingenio que nos recuerdan el cine de Woody Allen. Las estrellas que componen el reparto hacen el resto, capaces de dar chispa a las escenas cotidianas y hacer creíbles los momentos más absurdos. Si quiero o no. Humor y romance para boomers. Espero que disfruten de la película. ¿Qué pasará cuando llegue el día en el que no recordemos lo bueno que nos dimos el uno al otro? ¿Nosotros les hemos hecho esto? Sobre todo tú. ¡Gracias! 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 Gracias.